La Guardia Civil, en el marco de la operación Green Hat, ha procedido a la detención de una persona por varios delitos de daños informáticos y descubrimiento y revelación de secretos. El detenido comenzó a ser investigado a raíz de la publicación en su cuenta de Twitter de diversos ataques informáticos contra páginas web de organismos públicos y empresas españolas el 21 de diciembre. Sus ataques consistían en conseguir de forma ilegítima el acceso a la estructura interna de los portales web de sus objetivos, obteniendo privilegios de administrador mediante la explotación de vulnerabilidades conocidas. Una vez conseguido este acceso, realizaba una modificación de la parte pública de la página web, incluyendo su firma e imágenes con logotipos y lemas relacionados con el movimiento Anonymous. La Guardia Civil Gracias a la publicación para ver kung atraten el virus. ¡Las Magas son el dos coronavirus! ¡Muchas son de los tratamientos Johnomas! ¡Muchas son, a su parte pública! ¡Dios英 Bosés! Gracias.